El conjunto Corimacao convoca a pruebas de captación en diferentes especialidades artísticas que se realizarán en las casas de culturas municipales de las provincias Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Más información en los teléfonos 5213-6287 y 5993-0513 Los próximos invitados los voy a recibir con un fuerte aplauso porque están siendo protagonistas de un momento cultural importantísimo en nuestra ciudad de Guayamo y es el Asistet 2024. Bienvenido, Dan Di Aliaga quien es el jefe del Departamento de Comunicación Arte Escénica en Grama También con Dailin Anaya quien es en este caso bien en calidad de miembro del Ejecutivo de Asistet en Cuba Y bueno, bienvenido a Cuba, bienvenido a Granma y a nuestro Guayamo El amigo John Ángel Valero, actor y director de la agrupación teatral Luz de Luna de Colombia Qué placer, Colombia ha estado muy presente en estos días de primavera teatral y en todo este mes en que la lluvia ha llegado también con el buen arte desde este país sureño y hermano de Cuba Bienvenido John y quiero empezar entonces con Yandi para que nos hable de toda esta jornada de celebración del arte de las tablas y luego pues conocer las experiencias de Asistet específicamente en este caso Sí, bueno, buenas tardes El Congreso del Asistet, o sea el Festival Internacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud Comenzó el mes pasado en La Habana, o se celebró el mes pasado en La Habana, se extendió hasta el día primero y por supuesto llega hasta Granma una parte de ese Congreso y le denominamos post-Congreso O sea, acciones que se van a desarrollar después del Congreso que para eso ya se lo voy a dejar a Daylin que ella haga mención sobre por qué se extendió hasta acá por cuál es el objetivo y esas cuestiones Bueno, comenzamos el día 4 las actividades de nuestro post-Congreso con las agrupaciones que ya habíamos visto que nos visitaban, en este caso Luz de Luna de Colombia, aquí tenemos al amigo John Llego del Dinamarca, Batida Teatro, que también está compartiendo con nosotros Y que ya había estado con nosotros la otra vez Sí, el año pasado estuvo con nosotros, celebrando el aniversario de Andante Y Daycorea también lleva otra agrupación que la hemos visto, ayer estuvimos en la escuela Ernesto Che Guevara una escuela especial, porque ellos traen una obra que se caracteriza para la atención a un público especializado Específico, sí Especializado, es una especie de terapia que hacen, la obra se llama Tok 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 Vemos que es con algunos instrumentos de viento, lo que estuvimos viendo en televisión, como unas flautas, algo así Sí, ellos utilizan instrumentos específicos, o sea, tradicionales de allá John también puede hablar un poco sobre la obra, porque ha servido de intérprete Porque ellos solamente hablan inglés y coreano Y entonces a veces nos cuesta un poco la comunicación con ellos, pero bueno, la obra espectacular, los niños estuvieron maravillados allí O sea, el criterio de los maestros cuando vieron el desenvolvimiento de algunos niños como autistas Que estaban allí presentados, fue fenomenal Cómo no, estuvimos viendo, sí, la preparación también de los maestros ahí que les enseñan cantos A niños débiles visuales y sin duda vale mucho la pena esta obra tan sensible Sí, hoy estuvieron en la Casa Verde, estuvieron ahorita en función también en Casa Verde Y en el día de hoy ya nos queda Pedro y el Lobo, ya habíamos visto la promoción anterior Pedro y el Lobo, dos de la tarde, en el Teatro Bayamo Y en el horario de la noche tenemos a Batilla Teatro a las 8 y 30 de la noche en el parque O sea, en la Plaza de la Revolución con la obra Al Infierno con el Paraíso Así que, si quieren saber por qué esta controversia del infierno y del paraíso Hay 8 y 30 con Batilla Teatro hoy en el parque central Y mañana estaremos trabajando en Jiguaní O sea, estaremos en el Círculo Infantil Soldadito de Plomo de Jiguaní Estaremos en la Galería de Jiguaní y en el Parque de Jiguaní Que también se estará presentando la obra de Batilla Teatro Y en la Galería estará Iku, que trae la oferta, trae el amigo John Kong Bueno, gracias Andy Vamos entonces a conocer la propuesta que nos trae Dailín como representante de ACITE En nuestro país, cómo llegan desde La Habana hasta Granma para también De esta manera llenar los corazones de alegría, la sonrisa que siempre las artes escénicas logran en niños y jóvenes Exactamente eso El Congreso de ACITE, que comenzó el 24 de mayo hasta el 1 de junio Trajo mucha alegría a los niños y jóvenes, al público en general de la ciudad de La Habana Y no queríamos que solo ellos pudieran disfrutar de esta maravilla de tener diferentes puestas en escena Porque vinieron grupos de los cinco continentes 15 agrupaciones internacionales, 14 agrupaciones cubanas Más una serie de delegados que vinieron a compartir talleres, conferencias Y precisamente dijimos, no pueden quedarse solos en La Habana Y se realizó una convocatoria para las provincias que quisieran tener consigo el post-congreso Y respondieron Cien Fuegos, Santa Clara, Ciego de Ávila y Granma, por supuesto Que no puede faltar No puede faltar Y ha sido muy buena la experiencia La aceptación de los niños, de los jóvenes, de todos, además de los artistas El compartir con los artistas ese intercambio De ver otras propuestas estéticas Otras maneras de hacer el arte Y de pensar Pues ha sido muy bueno y satisfactorio para todos Qué bien Es una ganancia Bueno, sí, sobre todo Y sabiendo que Colombia fue invitado de honor en la Primavera Teatral Bueno, saber que John viene también con su agrupación nos llena de beneplácito Quisiera que nos dijera de su experiencia en esta ocasión ¿Es la primera vez en Cuba o ya has venido otra vez? Hola, buenas tardes No, ya es la séptima vez que Luz de Luna llega a Granma Particularmente a Bayamo Hemos creado una hermandad muy fuerte con el Teatro Andante Con ellos y ellas trabajamos en la red latinoamericana de teatro en comunidad Y eso nos ha permitido generar diferentes puentes Para recibir agrupaciones cubanas y para nosotros poder llegar acá Y bueno, Granma Bayamo siempre nos recibe con las puertas y los brazos abiertos Acoge muy bien nuestras obras Y se genera un encuentro, un intercambio muy importante Para el desarrollo del teatro latinoamericano Ahora, ¿qué propuesta traen en sí ahora en esta ocasión? ¿Cuál es la obra? ¿Cómo está compuesta? Para saber ya y también motivar a los públicos a que la disfruten en su presentación Sí, en esta ocasión traemos una obra que se llama IQ Parte de un cuento cubano de Teresa Cárdenas Hicimos una adaptación, es un proceso de creación colectiva Donde un actor expone un cuento alrededor de la muerte Pero pensado para los niños Entonces es como abordar ese tema tan difícil Que desde pequeños nos enseñan a temerle Como un tabú Sí, queremos acercar a los niños a esta idea de la muerte Contarles a través de diferentes personajes Cómo puede ser aceptada y cómo puede ser reconocida como un elemento natural Y vamos a estar mañana en Jiguaní Y también haciendo la última función en la Casa Verde A las 8.30 Así que todos y todas invitados Sería todo eso mañana viernes entonces Sí En Jiguaní primero y luego entonces en la organización de General García En la sede de Teatro Andando Bueno, muchísimas gracias John Pues mucho éxito y que siga disfrutando la estadía en Bayamo Si bien no es la primera vez que están con nosotros Pero sí para muchos públicos es la primera vez que pueden recibir luz de luna Esa luz que en la noche también nos ilumina y nos acompaña Muchísimas gracias Yandy, algún mensaje final ya en los minutos que nos quedan Para los públicos que puedan disfrutar también De lo que queda ya de asistir durante el fin de semana Obviamente que nos visiten Aparte de todas las propuestas que tenemos mañana O sea, vamos a trabajar en Jiguaní También la Sala Teatro 10 de Octubre Que es nuestra sala por excelencia para el público infantil Estará presentando fiesta mágica a partir de las 10 de la mañana O sea, viernes y sábado Y la Sala Teatro José Joaquín Palma Estará presentando la obra Amor de Cerca de la Guerrilla de Teatreros También es sábado y domingo Ocho de la noche En el caso de la Sala José Joaquín Palma 10 de la mañana En el caso del 10 de octubre Bueno, muchísimas gracias a Yandy También a Dailín y a John Por llegar hasta la revista Y traernos a Cité Una parte de Cité A nuestro programa Y esperamos que siga así Disfrutando todo nuestro público De esas propuestas maravillosas Que siempre nos llenan el corazón De buenas energías Voy a despedirme Con una felicitación Para Marbeli Campos Busquets Ella es la delegada provincial De recursos hidráulicos en Granma Está de cumpleaños hoy Y su hija Es la invitada del BPA Que nos acompañó La ingeniera Elianis Montenegro Le desea un feliz cumpleaños Así como sus compañeros de trabajo Todo el equipo de la televisión Granmense Y todo el pueblo de Granma Me despido solamente Hasta mañana Viernes al mediodía En el que sigue siendo El programa de la familia Granmense Entonces Muy buenas tardes